Después de la relevante actuación de los gimnastas pioneriles de Cienfuegos ocupantes del segundo lugar nacional en el evento de su nivel efectuado en el mes de abril con atletas de perspectiva inmediata que garantizan una cantera de atletas nada despreciable para la categoría superior cuando está por efectuarse las competencias nacionales escolares de esta disciplina del primero del 5 de julio en la capital del país atletas y entrenadores de gimnasia artística baronuel categoría escolar de Cienfuegos están listos para participar en las citas colegiales en su 60º edición de la preparación realizada y sus expectativas entrenadores y atletas comentan Esperamos mantener el resultado de los niños que repiten el año pasado solamente este año nada más que tenemos dos pero bueno tenemos un equipo mejor conformado de la categoría 9-10 años tenemos también los 11-12 que están en la escuela nacional que también han hecho un buen trabajo tenemos creo que los atletas que tenemos en el centro nacional que estaban aquí tienen posibilidades de alcanzar mañana también entonces pensamos tener un mejor resultado este año los niños están motivados, están enfocados en tener un mejor resultado y bueno y nosotros pues los entrenadores estamos para apoyarlos en su propósito en sus expectativas que son alcanzar medallas entonces esperamos tener un mejor resultado que el curso anterior este año me estoy preparando mejor el otro año fui a competencia pero no cogí medallas y este año cuáles son las aspiraciones de tu vida? coger medallas en todos los aparatos y que has hecho para eso? entrenar mucho en ayudar a mi equipo a coger un mejor lugar en los juegos escolares y tu que aspiras? a perder o ganar? ganar estoy preparando fuertes para poder coger primer lugar porque el año pasado cogí cuarto lugar y este año me quiero preparar bastante para poder coger primer lugar en tiempo de tantas limitaciones de recursos para la práctica de la gimnasia artística y de hasta fuerza técnica que el territorio sureño desde las categorías inferiores presente avances con nuevos talentos evidencia la voluntad entrega y el trabajo sistemático de padres, atletas y entrenadores del territorio y de todo el país por mantener y desarrollar la cantera de atletas en las escuelas de alto rendimiento provinciales para su participación en los juegos escolares de donde históricamente han salido el mayor por ciento de los atletas campeones mundiales y olímpicos del deporte cubano y que tantos alegrones han dado en las competencias nacionales y hasta en la foránea es ahí que la celebración de la edición 60 de los juegos escolares tenga una connotación especial para atletas, entrenadores y glorias del deporte cubano fruto de esas líderes Deportiva Primitivo González Noti Sur